¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! Los niveles van siendo más difícil los enemigos, obviamente Y pues bueno chicos, ya aquí tenemos, estas son nuestras mejoras que vamos teniendo Tenemos esta habilidad, que es combinación con esta Es por eso que nosotros es importante que vayamos leyendo y vayamos, ¿cómo se llama? Es por eso que me gustó mucho el juego, porque nosotros tenemos que ir encadenando qué es lo que te conviene En mi caso yo tengo esta habilidad que tiene un 50% de posibilidades de que cuando uso una habilidad Se vuelva a lanzar en el mismo objetivo Ahora bien, esta habilidad hace lo mismo, pero con un 25% Entonces 50 más 25 es 75 Entonces de repente nosotros tenemos que ir buscando ciertas sinergias, por llamarlo de alguna manera Con las diferentes opciones que tenemos para que nuestro personaje se vaya haciendo más fuerte y todo ese rollo Entonces la verdad es que viene bastante bien Y pues bueno, esta es la tienda, tengo nada más 441 de dinero Así que me voy a comprar lo que es Es que este es lo que no entiendo Es lo que yo quiero comprar para que en la siguiente partida me vuelva a salir Mejor no voy a gastar nada ahorita, a ver Vámonos al, ¿cómo se llama? Vámonos a la tercera chicos, al tercer intento A la tercera mazmorra A ver si sale Ahora sí que deseenme suerte, la vamos a necesitar Porque como les digo, los enemigos cada vez van siendo más y más y más difíciles Entonces se pone complicado Bueno, tengo la esperanza de poder pasar esta tercera mazmorrita Y pues bueno, yo sinceramente me gustó mucho Me gusta mucho el estilo artístico, todo eso del juego Me gusta mucho la idea Ay, profundidades del océano, nunca había estado aquí La primera vez que estoy en el agüita Ok, pues nosotros seguimos con nuestra daga épica que nos dieron al comienzo Que es una daga muy guapa, he de decirlo Y yo no voy a cambiarme esta arma hasta que encuentre otra arma que también sea épica Ya me estoy acostumbrando, de hecho esta arma Me está gustando bastante con las habilidades que estoy agarrando Miren, ahorita esto vamos a tener más posibilidades de pegarle doble Oye, pues no le podemos pegar Qué raro, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? Que alguien me explique ¿No puedo utilizar magia? ¡Ah! Estoy bajo el agua y no puedo usar electricidad Porque si no estaría un poco loco Creo que por ahí va A ver, establece un campo gravitacional de ubicación específica Todos los enemigos dentro de esa área Cuadrán 5x5 alrededor Se moverán hacia el centro y se aturdirán Creo que ya vi qué pedo Creo que Puta madre Todo esto, como los enemigos son nuevos para mí Perfecto Me estoy poniendo un escudito Que dura bastantes turnos Y pues bueno, vean Nos lo chingamos y al final ni nos gastamos el escudo ¡Soy la verga! ¡Soy la verga! Recuerden que nosotros tenemos una habilidad Que nos pone Que cuando nos ponemos un escudo Obtenemos 6, 5 turnos adicionales Gracias a uno de los artefactos que tenemos Y aparte de eso Tengo una habilidad Que cuando uso una habilidad Me doy otra habilidad Entonces cuando yo me pongo el escudo El escudo solamente me da 40 Pero al yo ponerme doble Me pongo como 60 de escudo Entonces me pongo un poquito más de escudo Entonces es lo que me encantó del juego Que realmente tú tienes que ir combinando Las opciones que te van dando Para tratar de darle forma al ¿Cómo se llama? Al juego, ¿no? Y eso es lo bonito de este juego Realmente creo que vale muchísimo la pena Y como les digo Es un juego que está en Steam Y sinceramente el precio se me hace Muy accesible para lo mucho que entretiene el juego O sea, es muy bueno Muy, muy bueno Realmente este juego Cuando lo vi es desde esos días Esos veces que Apenas vi el juego Yo sabía que el juego me iba a encantar O sea, ni lo pensé dos veces Cuando yo lo vi dije Yo lo quiero Y yo sabía que me iba a gustar Ah, sí puedo utilizarlo Perfecto Vean esto Qué bonito Hace ratito Quién sabe por qué no podía usarlo, chavos Ok Vamos a ponernos Joder A la verga Me he quitado el escudo súper rápido No mamen Ahora Estos sí están cabrones Estos perros Sí están cabrones Toma perro Muera Son un huevo Chavos Son un huevo Aquí ya no Aquí ya no te tienen piedad Hijos de perra Pues muere, bicho Ok ¿A quién le vas a tirar? A la verga Me pegaste a mí, eh Toma Perfecto Me han bajado bastante Para estar empezando, eh Ah, cabrón A estos ni siquiera Les puedo pegar Como les digo Todos estos enemigos Que estoy matando Son completamente nuevos Para mí Entonces yo ni Ni me entero Ahorita me tragué daño A lo estúpido Daño que era innecesario Eso quiere decir Que el jefe También va a ser diferente Oh Qué cool ¿Qué es esta mierda? No tengo ni idea No lo puedo pegar No lo puedo activar Pues no No tengo ni idea No tengo ni idea Dónde estoy Solo sé que Ya me bajaron Demasiada vida Para lo poco que llevo Para lo poco que llevo De la partida Miren Tenemos una piedra aquí Estas piedras Me joden un poquito Porque luego son piedras Medio que te engañan, eh A ver Vamos a ver Zona peligrosa Ves un objeto gigante En forma de orbe En medio de un túnel vacío Liberando corrientes eléctricas En las paredes Y en el suelo Después de una observación cuidadosa Decides que es un mecanismo Para proteger los tesoros Escondidos Al final del túnel ¿Qué harás? Oblígate a acercarte al orbe No puedes reunir el coraje O sea ¿Y yo para qué, verga? Quiero que mis estadísticas Se reduzcan No tiene sentido esta O sea ¿Yo qué gano? O sea Si eso está ahí Debe de ser por algo, ¿no? Debe de haber algo Que me beneficie Debe de haber algún artefacto O algo Que cuando yo tengo reducido A mis estadísticas Agarro Aprendo O como se llama O más poderoso De alguna manera Entonces Tendría sentido yo ¿Por qué me querría yo De pendejo Tragar un puto de buff? Tan cagado Que no me va a dar un beneficio A ver Abre este cofre Para obtener una reliquia rara Sin embargo No podrás cambiar de arma Durante tres etapas Oh A ver De por sí no quiero cambiar de arma Varita de conversión De energía Siempre que tus habilidades Implican daño Elimina diez escudos Y aumenta el daño Hecho en En este Uso de habilidad En un 50% ¿Es en serio? Elimino diez de escudo Y aumento El daño Hecho por esta habilidad Siempre que tus habilidades Implican daño Eliminas diez de escudo Diez de escudo Del enemigo, ¿no? Ok Espero que lo haya entendido bien Ok El jefe ya vimos Que está de este lado Entonces de acá Debe de haber De acá debe de haber un No sé Es que este lugar Es medio raro Medio sospechoso Miren Aquí hay cofre Chavos Ah Pero el cofre Está de aquel lado El cofre Está de aquel lado Abajo Ok Voy a abrirlo No es carne No es carne No, chinga su madre Aunque no sé si me combino Porque de todos modos Bueno, yo creo que sí De todos modos Para entrar al jefe Voy a necesitar usar la poción No, pero yo creo que sí me conviene Porque todavía me falta una habitación más También no es eso, creo Antes de llegar al jefe Me hace falta una habitación Desafío encontrado Usa armas menos de 10 veces En esta sala Cuando menor sea el uso del arma Mejor será la recompensa Ok Creo que ya empiezo a ver Qué pedo A ver ¿Qué enemigos hay acá? Ok Ahí está Ya que los reuní en el mismo cuadro Los aviento a los dos Ok Y ya con este Desafío completado Perfecto La recompensa debe de ser buena Supongo, ¿no? Oh Pues si era bastante dinero, ¿eh? Hala Casi mil A ver Plano de Objetivo De objeto Hada En un tarro Plano Hada En un tarro No está mal Estos cuadritos No sé exactamente Para qué sirven ¡A la verga! Ah Me salvé ¿Y qué me dará Bueno Mejor no investigo Mejor no investigo Iba a romper ahí Pero no tiene caso Pues bueno chicos No vamos tan mal Ya ahorita ya llegamos al jefe Puta madre Otro familiar Este nuevo Este pulpito es nuevo Este es un familiar Estamos cerca del jefe Pero tenemos que derrotar Antes un familiar Nos recargaron Toda la mana No sé qué hacer Necesito que se junten Un poco más A ver Ahí está Ahí está Les pintamos Me voy a poner Escudo doble Perfecto Quedamos en su madre Y lo mareamos Y lo mareamos Ahí está Pues bueno Lo chingamos al familiar Chavo Ya tenemos familiar nuevo No va a estar Déjenme ver cuál A ver No, pero yo no lo quiero Los pegamos Los pegamos Joder Voy a poner esta madre Ay amiguito Vas a morir Vas a morir No, qué pedo Qué pedo con esto Ok Ahora sí que ando Medio precavido Y todo Porque como les digo Nuevísimo lugar Para mí este Oh Joder Puta Nuevo este lugar Y la verdad No sé ni qué pedo Ya tengo casi 50 Chavo Pero Estas monedas No se van a aprovechar Sin pierdo Tengo que derrotar Al jefe Joder Al final Sí voy a tener Que tomarme la poción Sí, hombre No va a quedar De otra Uy Vamos a rescatar A la abuelita Ok Ok Vamos a hacer La estrategia De siempre Joder Ahí está Ahí está Me voy a poner De este lado Amiguito Mata los mandados Perro Y tú también Voy a quitar Poquita vida Pero no tiene caso Mejor Lo matamos así Listo Rescatamos a la viejita Chavos Aunque perdamos Ya tenemos a una Ancianita A ver Amanda No puedo decir Que Que varí Que varítamente Apruebo el uso De la violencia Pero gracias De todos modos Pues bueno La amiguita ¿Quién sabe Qué clase de cosas Hará la amiguita? Otorbe inmunidad A todas las condiciones De estado elemental Durante Esa está buena Pero Joder Qué tiro Dale silenciar Mi pedo Ok Pues bueno Ya tenemos A la abuelita En caso de que Aunque perdamos Ya rescatamos A la viejita Ok Y ahorita Si ya viene El jefe Chavos Ya viene La jefaza Tengo un poco De miedo Tengo un poco De miedo No me voy a usar Todavía la poción Esperarme un poquito Más Y pues bueno Este jefe Si es nuevo Completamente De seguro No lo he visto Porque estamos En una parte De 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 agua Y yo nunca había Estado aquí Ok Se nos recarga La mana Tengo miedo No sé Qué clase De enemigo Puta madre Poseidón A la verga Zeus Más bien No mames Es un güey acuático Este Tiene su pinche Esta madre A la verga Este verga Ataca rápido A ver Me voy a poner Esto Esto Si nos lo matamos Pues es que A uno Contra uno No me va a hacer Nada Pero Ahorita Ya no demorando Me va a traer A sus secuaces Ahorita me va a traer A sus secuaces A huevo Ya trajo Al rey pulpo Ah Verga Ese es su familiar Qué hijo de perra Me trajo Directamente Un familiar El perro Ok Joder Joder Está mareado El sonso Se mareó Puta Pero es que Me quiero curar Chavo Porque siento Tengo la sensación De que me va a nadar En mi madre Joder Me curo El güey O sea que el güey Hace como una embestida Y se estampa Ok Vamos a darle En su madre Vamos a No me bajó No me bajó mucho Me puedo seguir pegando Necesito matar Necesito matar Al pulpo Chavo Necesito matar Al pulpo Pero ¿Cómo le hago? A la verga Lo mató Él Ah Se va a recargar Vida Qué hijo de perra Sabía que se iba a recargar Vida El perro Era bastante obvio Hijo de puto Ok Vamos a darle En su madre Toma Puro ataque básico Si lo derrotamos Chavo Si lo derrotamos Si lo derrotamos Si lo derrotamos Si lo derrotamos Ok amigo Tengo bastante escudo Oh Me marió Ahí está Se marió Uy No estuvo tan difícil Este perro Valiste verga Perro Soy la verga Chinga Pues bueno Este que no estuvo Tan complicado Lo que pasa es que No estuvo tan complicado Porque la estrategia Que tenemos No está mala Está guapilla La estrategia Que tenemos ahorita Está bastante bien Porque Tenemos unos O sea Nos ponemos unos escudos Que están mamados Nos ponemos un escudo Bastante grande Como de 70 de vida adicional Y con esa madre Entre la evasión Que tenemos Entre el escudo Entre varios turnos Que nos dure el escudo Por todo lo que tenemos Eso Está excelente Eso Y ahorita Me subo Más el daño crítico Un plano astral Perfecto Me viene bien Una reliquia al azar Otra 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 A ver Cuando infliges Un golpe crítico A un enemigo También recibirás Una condición De estado elemental Al azar Este también está buena Pero no sé A ver Siempre que se rompa Un objeto Un objetivo Dobla el Debuff De veneno Actual A aplicado A los enemigos Cada vez que Infliges daño Por agua A los enemigos Mojados Yo casi no los mojo Daño crítico De un enemigo También recibirán Una condición De estado al azar Esta es la que más Me conviene Esa reliquia De como se llama De que cuando hago Ataque crítico Porque ahorita Con mi estrategia Suelo hacer mucho Ataque crítico Ok Y listo chicos Nos vamos Logramos pasarnos Al tercer jefe Nunca lo había derrotado Al tercer jefe La primera vez Pero lo logramos derrotar Y pues bueno Recuerden que ahorita Nos van a recargar Toda la vida Nos van a recargar Las dos Las pociones Que tenemos Siempre vamos a empezar La partida Con dos pociones Ok Este viene siendo Como que la tercera Mazmorra Como quien dice Ya la terminamos Tercera mazmorrita Papá Ok Va a ser el mismo El mismo procedimiento De siempre Siempre va a ser La misma adita Que nos recarga Las pociones O sea El elixir Y nos da Todo este pedo Una vez que tenemos Esto Maldición de esclavitud No se puede cambiar De arma Crítico aumentado Aumenta posibilidad De crítico en 5 Consumido en un golpe Ok Y esto es lo que Me llama la atención A ver Voy a activar este Y voy a activar Este me gusta Bueno Me lo voy a quedar Voy a quedar Con el demás Dinero Oh cabrón No se que pedo Con el papel No se que paso Con esto Sale como un papel Aca Ok Pues bueno Yo creo que me voy Con esto chavos Con este dinero Vamos Con fe Con fe Y vamos a dejar Hasta aquí Este episodio Ya aquí Como se llama Me pase Normalmente Dejaba el episodio Terminando de recargar Mi hipotecito Pero bueno Ahorita Hice un poquito Más Pero ya Vamos a dejarlo Hasta acá Ahora si que Estoy haciendo Una mazmorra Por este No me han derrotado Ya derrotamos A tres jefes De mazmorra Y seguimos adelante Recuerden que Mientras no nos maten Seguiremos teniendo Todas nuestras reliquias Seguiremos teniendo Una vez que nos matan GG Valio madre el asunto Ahorita esta es nuestra Cuarta mazmorra Y pues bueno chicos Decidme suerte Espero les haya gustado Este episodio Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más de crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiar a los amigos Salen al canal Si les gusta vos que manjamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye